Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada, preciosa, hermosa familia en el Señor? Qué lindo es poder estar acá, ¿no? Como todos los días y poder disfrutar de este tiempo, de este alimento espiritual para nuestra vida Porque aquí venimos a alimentarnos espiritualmente todos los días Porque así como necesitamos alimento físico todos los días También necesitamos alimentarnos espiritualmente para estar fortalecidos Cuando venimos acá nos alimentamos espiritualmente, nos fortalecemos a través de su palabra Sentimos como Dios habla a nuestra vida y como Él siempre nos regala la palabra que necesitamos Así que gracias por estar acá porque usted eligió estar en el mejor lugar, a la mejor hora Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Humildad y arrepentimiento Hay momentos en los que nos sentimos tan malos Nos sentimos indignos de Dios Sentimos que le hemos fallado o que no estamos haciendo las cosas bien Y ese sentimiento en lugar de llevarnos a querer mejorar nuestra relación con Dios En lugar de querernos llevar a mejorar Nos lleva a renunciar muchas veces y a alejarnos de la presencia de Dios Alejarnos de la comunión con Dios Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra Dejamos muchas veces de escuchar mensajes que nos edifiquen Porque consideramos que no somos tan buenos Nosotros mismos nos autoaislamos de todo lo que tiene que ver con Dios Porque decimos es que Dios no se merece a alguien como yo Es que yo no cometo muchos errores Es que yo no merezco esto, no merezco Mire, Dios nos ama, dice su palabra Y que Él nos ama con amor eterno El amor de Dios no es que lo hayamos recibido porque lo merecíamos Porque realmente ninguno de nosotros es digno del amor de Dios Sin embargo, Él ha decidido amarnos Y cuando decidió amarnos, también decidió perdonarnos Donde hay un corazón genuinamente arrepentido Dios también perdona Pero muchas veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos Somos tan duros y crueles que nos alejamos completamente de Dios Porque decimos es que Dios no se merece a alguien como yo Cuando en lugar de alejarnos de Dios y decir cosas como esas ¿Por qué no decimos yo voy a tratar de mejorar mi relación con Dios? Voy a tratar de agradarlo Voy a tratar de hacer a un lado todo aquello que considero yo Que me está evitando que agrade a Dios Sino que elegimos lo más fácil, ¿no? Alejarnos de Dios y decir no, es que yo no puedo Entonces, en pocas palabras, estás cambiando el amor de Dios Por aquello que te hace sentir mal Porque déjame decirte algo Cuando nosotros estábamos lejos de Dios En nuestro corazón existía un vacío Que nosotros queríamos llenar con muchas cosas Nosotros muchas veces tratamos de llenar el vacío Que hay en nuestro corazón Cuando no conocemos al Señor Tratamos de llenar ese vacío con placeres Tratamos de llenar ese vacío con drogas Tratamos de llenar ese vacío con pasatiempos Tratamos de llenar ese vacío con muchas cosas Que nada de eso, de lo que buscamos o que encontramos Llena realmente el vacío que hay en nuestro corazón Que tiene la figura exacta de la presencia de Dios en nuestra vida Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que nosotros fuimos hechos A imagen y semejanza suya Que hay en nosotros una necesidad de Dios Que hay un vacío que solo su presencia puede llenar Así como nosotros tenemos diferentes necesidades Como usted tiene necesidad de comer Como usted tiene necesidad de dormir También usted tiene necesidad de Dios Aunque lo quiera evitar y quiera llenar esa necesidad con otras cosas Hay una necesidad en su corazón Porque usted fue hecho por Dios Es hechura suya Dios lo creó Y hay una figura dentro de usted Que solo Dios puede llenar Pero Dios quiere que cada uno de nosotros Reconozcamos que lo necesitamos Pero cuando nosotros Lejos de acercarnos a Dios para mejorar Nos alejamos Estamos haciendo que aquel vacío Siga igual No se llene Porque ese vacío solo te lo va a llenar a Dios Por un momento Ponte a pensar cuál fue el momento En el que te sentiste más completo El momento en el que te sentiste Lleno por completo Sentiste que aquel vacío Fue llenado Estoy seguro que fue el momento En el que te encontraste con el Señor Ese día que Dios te perdonó Ese día que Dios Entró a tu corazón a morar En tu vida Ese vacío se llenó Y estoy seguro que los días siguientes Fueron de los mejores días Porque tú disfrutabas Y te sentías lleno de Dios Sentías como una carga pesada Se te había quitado Porque Dios te había perdonado tus pecados Pero de pronto Cuando fallamos Cuando cometemos errores El enemigo viene Y habla a tu oído Y te dice No Y tú dices que eres hijo de Dios Y dices que eres hija de Dios Y mira lo que estás haciendo No Dios está cansado de ti Dios ya no va a hacer nada en tu vida Dios ya no va a cumplir sus propósitos en ti Dios no se merece a alguien como tú Y a veces nosotros estamos haciéndole caso A la voz del enemigo Y decimos Eso es cierto Dios no se merece a alguien como yo Yo soy muy pecador Yo no tengo arreglo Y comenzamos con muchas ideas Que lo único que están logrando Es alejarnos de Dios No te alejes de Dios Al contrario Humíllate delante del Señor Y arrepiéntete de todo corazón La humillación y el arrepentimiento Te llevarán a encontrar la gracia divina El amor de Dios fluyendo sobre tu vida Pero necesitas reconocer Es decir Al humillarme Reconozco que necesito de Dios Y eso no está mal Hay personas que le da vergüenza Decir Es que mire Van a decir que yo soy acá Yo soy allá Que no te dé vergüenza Porque Dios no se avergüenza perdonarte Por lo tanto No te avergüences De arrepentirte Y humillarte delante del Señor Porque Él te quiere perdonar De hecho Dios quiere Que eso ocurra Porque Dios siempre quiere Restaurar nuestra vida Pero muchas veces Andamos lejos de Dios Como cual hijo pródigo Después de haber experimentado Los placeres que el Padre da Nos vamos al mundo A malgastar Todo lo que el Padre nos ha dado Y muchas veces Tenemos vergüenza De regresar al Padre Sin darnos cuenta Que el Padre Nos está esperando Con los brazos abiertos Porque déjame decirte Que Dios te está esperando Con los brazos abiertos Si hoy entre nosotros Hay personas Que un día Decidieron alejarse de Dios Porque consideraron Que no llenaban Los requisitos Porque creyeron Que eran demasiados malos O porque creyeron Que Dios no se merecía Alguien como ellos Yo te digo Dios te está esperando Con los brazos abiertos Dios quiere Que nos podamos arrepentir Nos podamos humillar Delante de Él Y quiero invitarte A leer un versículo De la Biblia Que se encuentra En el libro de los Salmos Quiero invitarte Que veas conmigo A Salmos capítulo 51 Versículo 17 Este es un Salmo de David Uno de los Salmos Que en lo personal Me gusta mucho Salmos capítulo 51 Versículo 17 Hoy voy a leer La versión de la Biblia Traducción en lenguaje actual Dice Para ti Dice el salmista Está hablando con Dios Para ti Para ti La mejor ofrenda Es la humildad Oiga esto Por favor Para ti La mejor ofrenda Es la humildad Tú mi Dios No desprecias A quien con sinceridad Se humilla Y se arrepiente Oiga esto Oiga esto Es hermoso Para ti La mejor ofrenda Es la humildad Tú mi Dios No desprecia Dios no te desprecia No desprecias A quien con sinceridad Se humilla Y se arrepiente Qué lindo esto Dios No desprecia Dios no te desprecia Somos nosotros Los que nos despreciamos A nosotros mismos Somos nosotros Que nos dejamos Influir Por las voces Del enemigo Que nos hace Sentirnos indignos De Dios Cuando realmente Dios no desprecia A un corazón Que se humilla Y se arrepiente Cuando nosotros Nos humillamos Delante de Dios También recibimos Su bendición Recibimos Su respaldo El enemigo No quiere Que tú te humilles Delante de Dios El enemigo No quiere Que tú te arrepientas El enemigo Quiere que tú Sigas el camino Lejos de Dios Porque a él No le gusta Verte cerca Del Señor Entonces Entonces tratará Por todos los medios Posibles De alejarte De la comunión Con Dios Él quiere verte perdido Él quiere verte derrotado Mas Dios Quiere verte en victoria Mas Dios Quiere verte cerca de él Mas Dios Quiere verte arrepentido Porque él Quiere bendecirte Y quiero invitarte A leer otro versículo Que se encuentra En Proverbios Capítulo 22 Versículo 4 Proverbios Capítulo 22 Versículo 4 En la versión de la Biblia A traducción En lenguaje actual Que dice Proverbios 22 4 Oiga esto por favor Humíllate Y obedece a Dios Y recibirás Riquezas Honra Y vida Oiga esto por favor Humíllate Y obedece A Dios Y recibirás Riquezas Honra Y vida Muchas veces No nos va bien Porque nosotros Nos estamos alejando De Dios En lugar de ir Y humillarnos Delante de él Donde hay un corazón Humilde Donde hay un corazón Arrepentido Ahí siempre Ahí siempre estará La gracia divina Haciendo el efecto Que suele hacer Porque Dios A todo aquel Que se arrepiente A todo aquel Que se acerca A él Genuinamente Humillado Dios lo recibe Siempre No lo desprecia Si tú te has sentido Alejado de Dios Si te has sentido Alejada de Dios Porque consideras De que no eres tan bueno Porque has fallado Porque has hecho esto Lo otro Yo te invito a acercarte No te ha ido bien Entonces sientes De que Las cosas están complicadas Sientes de que no Dios no se merece Alguien como tú No te alejes de él Sino que al contrario Acércate a él Porque el único Que puede restaurar Tu vida El único Que puede Restaurar Tu corazón El único Que puede Hacer nuevo Todo Es el Señor Por esa razón Acércate a él Con humildad Y arrepentimiento Porque no oramos En esta hora Padre Hoy venimos Delante de ti Mi Señor Agradeciéndote Por este tiempo Precioso Que nos regala Dios mío Gracias por la oportunidad Que nos da De poder Dios mío Estar acá Leer tu palabra Sentir Señor Como tú Hablas a nuestra vida Y te damos Gracias Dios mío Por esas palabras Que tú siempre Tienes para nosotros Perdónanos Dios mío Porque muchas veces Nos alejamos Perdónanos Señor Porque muchas veces Pensamos Equivocadamente Que tú ya no nos amas Pensamos Equivocadamente Que no somos dignos De ti Señor Pensamos Equivocadamente Señor Que no te mereces A alguien como nosotros Perdónanos Por todas las ideas Y pensamientos Equivocados Que muchas veces Tenemos Y te pedimos En esta hora Con toda humildad Y arrepentimiento Te pedimos perdón Dígale en esta hora Al Señor Dios mío Perdóname Perdóname Señor Perdónanos a cada uno De los que hoy Estamos acá Señor Por alejarnos de ti Por alejarnos de ti En lugar de acercarnos a ti Perdónanos Señor Por nuestros pecados Perdónanos Dios mío Por nuestros errores Perdónanos por nuestras Malas decisiones Perdónanos Señor Por todo aquello Que no es agradable Delante de ti Y que seas tú Señor Restaurando nuestra vida Que seas tú Levantando nuestra vida Te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Padre También quiero orar Por las diferentes necesidades Que hoy haya entre nosotros Quiero pedirte Dios mío Que seas tú Quien pueda Obrar en la vida De cada uno De los que estamos acá Que aquellos que están enfermos Puedan Señor Recibir sanidad Que aquellos que están Atravesando Señor Escasez Puedan recibir provisión Que aquellos que están Enfrentando injusticia Puedan Señor Recibir justicia Que aquellos que se sienten Cansados Puedan recibir Señor Ánimo y fortaleza Que aquellos que se sienten Solos Puedan ser abrazados Por tu presencia Que aquellos que se han Sentido afligidos Y asustados Hoy puedan tener paz En su corazón Y la seguridad De que tú tienes Todo bajo control Oro por matrimonios Para que tú los puedas Restaurar Oro por empresas Negocios Y emprendimientos Para que tú los puedas Prosperar Oro Señor Por casos en corte Para que tú les des Respuesta Oro por casos migratorios Para que aligeres Esos procesos Dios mío Yo sé que tú Lo puedes hacer Porque para ti No hay nada imposible Oro Dios mío Por cada una de las personas Que está acá Según la petición Que cada uno pueda tener Para que tú Dios mío Puedas dar una respuesta A su petición Te pido en el nombre De Jesús Que tú Dios mío Puedas obrar En esa petición Por muy difícil O imposible Que parezca Yo te pido Señor Que tú lo puedas hacer Porque para ti No hay nada imposible Porque para ti No hay nada imposible No hay nada difícil Señor Tú todo lo puedes hacer Y hoy queremos Poner en tus manos Dígale en esta hora Al Señor Dios mío Pongo en tus manos Mi petición Pongo en tus manos Mi petición Sabiendo Teniendo la seguridad Y la certeza Señor De que tú tienes El poder Para darme una respuesta Dios mío Gracias por esa respuesta Que me vas a dar Desde ya Dígale al Señor En esta hora Dios mío Gracias por esa respuesta Que tú me vas a otorgar Porque yo sé Señor Que tú me vas a otorgar Esa respuesta Dígale en esta hora Gracias Señor Gracias Señor oro por familias Para que tú puedas Bendecir a cada familia Y cada hogar Acá representado Para que tú puedas Llenar a cada hogar A cada familia De salud Puedas llenarlo De provisión De fortaleza De sabiduría De una gracia especial Señor Pero sobre todo De una paz Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Si hay familias Que han estado En medio de tormentas Señor que ahora La paz Llegue a sus vidas Y que toda tormenta Desaparezca Que todo Señor Aquello que ha estado En nuestra contra Si hay familias Que han estado En peligro Yo te oro Yo te oro Dios mío Para que tú Los protejas Si hay familias Que han estado Enfrentando Señor Ataques Yo oro Para que tú Los defiendas Señor Y pelees Por cada uno De ellos Te damos gracias En esta hora Por escucharnos Dígale en esta hora Al Señor Gracias Dios mío Por tu palabra Gracias Señor Nuestra comunión Con Él Dios hará grandes cosas En una vida Restaurada En una vida Humilde Y una vida Que se arrepiente Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Su vida Y que Dios bendiga La vida De los suyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar La campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video